¿Cómo utilizar la radiónica para desarrollar las habilidades que le interesan? Además de la terapia alternativa, la radiónica es una metodología de desarrollo personal que ha ganado popularidad por su capacidad para mejorar habilidades y aptitudes en una amplia gama de campos. ¿Qué es lo que le interesa a usted? ¿Qué le mueve? ¿Cuáles son sus aficiones? Háganoslo saber en los comentarios. Desde el arte y la música hasta el deporte y las finanzas personales, pasando por otras múltiples motivaciones, la radiónica ofrece herramientas poderosas para incrementar las capacidades humanas. También las relaciones personales o cualquier otro campo de mejora personal pueden ser potenciados con sorprendente eficacia. He aquí algunos ejemplos de utilizaciones diversas reportados por los usuarios. Música. Interesados en la música utilizan la radiónica para mejorar su precisión y creatividad. También concentrarse mejor, mejorar su coordinación y liberar bloqueos creativos. La radiónica se emplea para ayudar a alcanzar un estado de fluidez, donde tocar un instrumento se vuelve más natural y menos forzado. Capacidad de convicción e influencia personal. Muchos que desean mejorar su capacidad de convicción emplean la radiónica para aumentar su carisma y habilidades de persuasión. Es posible influir positivamente en los demás, promoviendo cambios constructivos en sus vidas y en las de quienes les rodean. En el área de las finanzas personales, la radiónica se utiliza para mejorar la claridad mental y estimular la capacidad de tomar decisiones acertadas. Acciones específicas encaminadas a atraer oportunidades financieras, conectar con vibraciones de abundancia material y mejorar la gestión del dinero. Las personas que desean mejorar su habilidad para hablar en público pueden ayudarse para aumentar su confianza y claridad mental. Se han descrito resultados sorprendentes en relación a reducir el miedo escénico, y la ansiedad asociada con hablar frente a una audiencia. Estos son solo algunos ejemplos. En realidad, la radiónica puede ser una guía para estimular la excelencia humana en cualquier campo de actividad. Una herramienta para incrementar las posibilidades de éxito y realización personal. Una forma de potenciar habilidades naturales o desarrollar nuevas actitudes y aptitudes en ámbitos de su interés. Implementar la radiónica en su vida diaria es sencillo y puede ser una decisión muy ventajosa. Experimente y compruebe resultados. Si quieres saber más sobre radiónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web www.radionic-medio-international.com y descargue completamente gratis nuestro libro sobre radiónica. ¡Le esperamos! ¡Gracias!